La mañana del sol nos dio la cara al despertar Valeria, tú tienes una voz bien preciosa hablando y hay que llevarla. Vamos con una batalla del equipo Joss Favela. Que la batalla comience ahora. ¡Wow! ¡Ahhh! La cara al despertar Cada palabra que le pronuncié Lo hacía soñar No era raro verla en el jardín Corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda Era feliz Era una buena idea Cada cosa sugería Ver la novela en la televisión Contarnos todo Jugar eternamente Jugar eternamente al juego limpio De la seducción Y las peleas terminarla siempre en el sillón Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirás Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Y sentirás Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar ¡Gracias! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 ¡Qué momentazo del escenario! ¡Qué bonito!